Hola amigos, bienvenidos a TodoAnimes. Hoy continuamos con la segunda temporada de Vinland Saga, esta vez conociendo las dificultades que pasarán Thorfen y Einar en su travesía hacia la libertad. De regreso en la granja, Einar usa todas sus fuerzas junto a Thorfinn para sacar un tronco, pero al no poder hacerlo deciden cortar las raíces para que el trabajo sea más fácil. Aún así no funciona, por lo que intentan decenas de métodos hasta que por fin lo logran. Debido a esto, Einar exclama que necesita un caballo para que su trabajo sea más fácil, diciéndole que los sirvientes les habían prestado uno para mover troncos, pero Thorfinn le hace recordar que no se lo prestaron, sino que les hicieron hacer su trabajo. Luego, al ver que aún quedan decenas de troncos por retirar, Einar decide ir a hablar con los sirvientes para que le presten un caballo. Al rato van al establo, pero el encargado les dice que no pueden llevarse ningún caballo, ya que los utilizarán para otras cosas. De pronto, un sirviente aparece y los manda a trabajar, pero al notar que Einar no los saluda, se acerca a él para confrontarlo. Luego les dice que los esclavos son igual que el ganado, y que prestarles un poco de tierra para hacer una granja es una insolencia. Luego se va, ordenándoles que vuelvan a trabajar. Einar se enfurece con el tipo y lo maldice, mientras sigue pensando en una manera de conseguir un caballo. Aunque Thorfinn no se muestra muy optimista, ya que nada les asegura que lo conseguirán. Además, los sirvientes los tratarán peor. Sin embargo, Einar no planea rendirse, ya que limpiar el terreno para hacer la granja les llevará demasiado tiempo sin un caballo. Aún así, Thorfinn le pide que tenga paciencia, pero Einar lo señala y le pregunta por qué está tan desmotivado, ya que deben apresurarse a cosechar para así poder comprar su libertad. Esto es escuchado por un anciano que estaba trabajando cerca a ellos. Luego los hace acercarse y les pregunta sus nombres. De pronto, les ofrece prestarles un caballo. Einar se alegra y rápidamente acepta, aunque ni siquiera sabe el nombre del anciano. Al rato, el tipo les hace recoger piedras y se presenta como su Berkel. Einar le pregunta hasta cuándo recogerán piedras y el anciano les dice que lo harán hasta que no puedan más. Luego los lleva a otro lugar a cortar leña y se va diciéndoles que luego tienen que ir a buscar agua. Einar se molesta y piensa que el anciano los está utilizando. Luego observa su casa y le pregunta a Thorfinn si el tipo vive solo en ese lugar. Aunque el joven dice que jamás había visto al anciano. Einar se pregunta si de verdad le prestará un caballo o solo los está estafando. Aunque Thorfinn dice que da lo mismo, ya que después de todo son esclavos. De pronto su Berkel aparece y les dice que sí les dará el caballo, pero primero deben terminar todas las tareas de su casa. Horas después, el anciano cumple su promesa y logran retirar los troncos gracias al caballo. Einar se alegra mucho por esto y ambos esclavos continúan trabajando para el anciano día tras día hasta que por fin logran retirar todos los troncos del lugar. Días después, mientras van a devolver el caballo, Einar le dice a Thorfinn que al paso que van tal vez puedan estar listos para la siembra de otoño. Thorfinn le pregunta qué es lo que plantarán y Einar se sorprende diciéndole que obviamente trigo, preguntándole al joven si alguna vez ha trabajado en una granja. Thorfinn dice que jamás lo ha hecho, ya que en Islandia no hay tierra fértil y él se dedicó a las batallas. Einar sonríe y le dice que él se encargará del tema de la granja ya que es un experto. De pronto aparece el sirviente y le pregunta quién le dio permiso de llevarse un caballo. Einar le explica que se lo prestó su Berkel, pero los sirvientes le dicen que no conocen a nadie con ese nombre, por lo que los acusan de haberlo robado. Einar se molesta y le dice que se trata de un anciano bajito y calvo. Los sirvientes comienzan a recordar y les dicen que ellos lo conocen como el venerable anciano, agregando que su Berkel es el padre de Kettil, el dueño de la granja, y es el hombre más importante del lugar. Si te está gustando el video, déjame un like y suscríbete. También comenta cuál es tu personaje favorito de Binlan Saga. Tiempo después, mientras salgan la tierra, notan que una tormenta está por llegar, por lo que deciden parar y Thorfinn se sorprende por todo lo que han avanzado. Más tarde, Einar nota que Kettil es una persona sumamente rica, ya que cuenta con muchos arados, contando que en su aldea compartían uno entre ocho familias. Thorfinn se da cuenta que sin esas herramientas hubieran tardado años en lograr sus objetivos, y Einar se ríe de él ya que de verdad no sabe nada de agricultura. Por otro lado, Kettil conversa con su padre, diciéndole que no debería esforzarse tanto, ya que es demasiado viejo, pero su Berkel le dice que su deseo es morir en esa granja, pidiéndole que no se meta en sus asuntos, ya que ambos piensan de forma distinta. De pronto se ponen a discutir, mientras Einar y Thorfinn esperan fuera de la casa. Al rato Kettil sale y se encuentra con los esclavos, por lo que le dice a su padre que no puede hacer lo que se le plazca ya que ellos son de su propiedad. Kettil luego se va, y los esclavos entran al lugar para secarse. De pronto Einar encuentra a serpientes durmiendo en dicho lugar, y ambos se preguntan qué es lo que hace allí. De pronto el hombre se despierta al oler la comida que está preparando su Berkel, diciéndole que no dejará que coma solo nuevamente. Luego procede a servirse la comida, mientras el anciano lo reprende ya que come gratis sin trabajar. Aunque serpiente le dice que él y su grupo cuidan la granja de los ladrones que aparecen por las noches. El hombre luego invita a los esclavos a comer. Einar le pregunta si está seguro de eso, y su Berkel le dice que se lo ganaron al trabajar arduamente. Mientras comen, serpiente explica que los invitados suelen acabar con los ladrones que vienen a robar el trigo y los animales, aunque su Berkel le dice que gastan más pagándole a ellos que dejándose robar, agregando que ellos mismos pueden hacerse cargo de los ladrones ya que son escandinavos y saben utilizar la espada y la lanza. Aunque serpiente no está de acuerdo ya que los invitados son solo 13 guerreros y aún así les es difícil aguentar a los ladrones, agregando que necesitan más hombres ya que la granja fácilmente puede ser tomada por 50 o 60 hombres. Sin embargo, su Berkel sigue pensando que no es así, ya que a esa granja no iría nadie más fuerte que un simple ladrón. Einar le pregunta al anciano a qué se refiere y su Berkel explica que Ketil manda contribuciones inmensas dos veces al año al rey Harald y que debido a esto obtienen protección, por lo que ve innecesaria la presencia de los invitados. Sin embargo, serpiente replica diciendo que Jelling, la ciudad donde yacen las tropas del rey, está muy lejos de la granja. Sin embargo, su Berkel lo ignora y le dice a los esclavos que tener demasiado dinero solo conlleva desgracias, ya que el miedo a perderlas hace que gastes dinero, el cual debe ser recuperado ganando más dinero, encerrándose en un círculo vicioso en donde el dinero compra el dinero, agregando que el idiota de su hijo no se da cuenta de lo absurdo que eso es. Horas después, Thorfinn y Einar se van del lugar, mientras piensan en los raros que son serpiente y su Berkel, aunque han notado que el anciano se lleva mejor con el guerrero que con su hijo. De pronto Thorfinn se queda observando la granja, mientras piensa en lo dicho por su Berkel. El tiempo pasa y los esclavos comienzan a esparcir las semillas en su tierra. Mientras lo hacen, Thorfinn se da cuenta que Einar se ha convertido en su mejor amigo. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete y comenta para seguir resumiendo esta gran serie. Esto es todo Animes y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!